Hola, soy Nerea y vengo a hablaros del cuerpo humano. Es algo que estamos habituados a ver, nuestro cuerpo, por fuera. Por fuera nos conocemos bien, pero en este taller vamos a intentar descubrir cómo somos por dentro, que eso ya es algo que no lo hacemos tan habitualmente, vernos por dentro. Descubriremos los diferentes aparatos y sistemas que forman el cuerpo humano, como por ejemplo el aparato locomotor, en el que una serie de huesos forman lo que se llama el esqueleto, que nos ayuda a sujetar el cuerpo y a hacer movimientos con el cuerpo, por ejemplo. También hablaremos y veremos el sistema circulatorio, en el que una serie de vasos sanguíneos recorren todo el cuerpo y la sangre puede circular repartiendo todo lo que necesita el cuerpo para funcionar bien. Y también hablaremos y veremos cuáles son los órganos internos que nos forman, dónde está el corazón, cómo funciona, cómo respiramos, o cómo vamos digiriendo la comida para poder tener mucha energía para aguantar todo el día. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museua. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.